Es un mercado que cuenta con una concentración de 17 municipios, más de 200 familias, son 50 box con ocupación plena, con producción diversa, producción misionera, y atendido por sus propios dueños, como a veces dice el eslogan. ¿A qué se trata el mercado? Cortar con los intermediarios, esos intermediarios que terminan encareciendo el producto. Por ejemplo, hoy tiene el gran desafío el productor misionero de 4 días a la semana, miércoles, jueves, viernes y sábado, por la mañana de 7 a 12.30 de salir de su chacra y ponerse detrás de una góndola, meterse en este mundo del marketing y traer esa producción genuina, producto de su trabajo, suyo, de su familia, en un ambiente comercial. Y bueno, esta política del mercado concentrador viene a dar respuesta al productor en cuanto a un lugar emplazado acá en el kilómetro 4, con muy buenas instalaciones, ubicación, equipamiento, soporte técnico, asesoramiento, entre la constante de plantines, insumos. Y a contrapartida, ¿qué encontramos? Un productor comprometido, responsable, crítico, en el cual nos da precios competitivos, y la verdad que viene a ser una opción para este momento, sobre todo cuando dan los indicadores de inflación, indicadores de inflación mensual. Y yo tengo números para compartir que el promedio, el promedio va entre el 30 y el 50% más barato que un privado. Si bien más lejos, la carne, que es muy buscada, la carne molida, un mercado concentrado como el del dorado está a 599, y el promedio de un privado está a 900 pesos. Casi el doble, Enrique. Estamos hablando de casi el doble. Bueno, a ver, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de...? ¿Qué le decimos al cliente? Esta economía que hizo el 33% en un corte de molida, se va al sector fricotícola y compra mandioca por 100 pesos cuando el promedio está a 150, mandioca pelada, ya frizada, lista. Esa economía del 50 le dio para comprar su macito de cebollita de agrega que está a 35 pesos y el promedio del privado está entre 60 y 70. Y terminamos haciendo una compra para familiar con pocos pesos teniendo en cuenta hoy la realidad que vivimos todos. ¿Cuál es el día a día ahí? Y recordanos, Enrique, los días que está abierto el mercado, la cantidad de productores que tienen la posibilidad también de vender sus productos, que es una salida laboral tremenda que antes, por ejemplo, no contaban con ello. Nosotros estamos en el kilómetro 4. El mercado concentrador cuenta de 4 sectores, dos de ellos fricotícola, un sector de producción con valor agregado y un sector cárnico-lácteos. Tenemos 50 vox, pero estos 50 vox a su vez cuentan con asociaciones, cooperativas, grupos de vecinos, en el cual hay más de 200 familias de fondo que nutren estas góndolas. Y la verdad es que la concurrencia es óptima. Siempre apuntamos a seguir creciendo. A la fecha tenemos más de 35.000 personas que pasaron por el mercado que son incensadas al ingreso, le preguntamos qué viene a buscar, de dónde es, si está conforme con la atención, porque acá también tenemos que ser muy críticos y abiertos a la opinión del vecino, que es quien nos va a ir dando también un pantallazo de con qué se encuentra. Y otra de las cosas que siempre le digo al vecino del Dorado, que se acerque al mercado, porque se va a encontrar con 50 tipos de lechuga. Pero ¿y cómo? Y si no, si hay dos o tres. Pero cada misionero le pone su tipo de abono, su tipo de riego, su impronta, sus buenas prácticas. Y a partir de allí tenemos lechuga que viene de Andresito, tenemos de Monte Carlo, tenemos de Jardín América, tenemos del Dorado. Y la verdad es que hoy el vecino del Dorado y alrededor cuenta con un shopping de la producción misionera primaria al alcance de todos.